¡Atención! 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 ¡Vamos! no se acabe, que pasa, que todo bien, ¿todo bien? va todo bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para todos los pequeños! Y así se juega la maquinita a tope, a tope, a tope. ¡Vamos con la guitarra de regalo! ¡A ver quién se la lleva! ¡Y otra, y otra guitarra más! ¡A quitarla! ¡A quitarla! ¡Bueno, valientes! ¡Una Pequeña para Vida! ¡Bienvenido al LUMO PASTE! ¡Marrico Valente! ¡Esa cámara! ¡Esa cámara! ¡Me tra Save, León! ¡Viva la pila! ¡Esa cámara! ¡Viva la pila! ¡Viva la pila! ¡Muy bien! ¡Ay sea! ¡Gracias! 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 Todos son cuantitos, cuantitos, cuantitos. Un regalo es el de moda, la torre, el crófono de la ciudad. Bueno, bueno, vamos a por regalos. ¡Venga! ¡Venga, mucha! El pico aún es visto para todos los públicos, para toda la familia. Es el rico de la feria, es el rico del mañón. Rapidito que nos ponemos en marcha y comenzamos, ¿eh? O en el pico, suelta en el pico, a alguno que lo haces a nivel. Y comenzamos rápidamente. ¡Venga, avance con los ministros, está muy bueno! ¡Aquí está! ¡Venga, avance con los ministros, está muy bueno! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Otro pedido, otro pedido. 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 Otro pedido, otro pedido.